la inflación en la Argentina de 7,8% a ver si se entiende lo que se festeja en la Argentina porque fue una centésima más baja que el mes pasado y se está bajando Dijeron, lo bueno es que no es una espiral inflacionaria Bueno, sí, menos mal Pero todo esto como excusa para hablar un poco de cuál es el escenario económico hacia el que vamos ya al cierre de las elecciones Bueno, sabés que la economía argentina está todo el tiempo al borde de un ataque de nervios esto tiene que ver entre otras cosas porque acumula desequilibrios muy importantes y una situación de cierto estancamiento que ya alcanza más de una década y a este panorama inquietante se agrega la incertidumbre sobre el futuro por el recambio presidencial estos días se están cerrando las listas y para pensar el escenario Sobre todo esa ventana, ¿no? que va de paso a diciembre Sí, y de ahora hasta las paso también puede haber cierto movimiento para pensar escenarios futuros conviene ir paso a paso y valga la redundancia pensar que puede pasar hasta las paso porque lo que va a pasar después de diciembre aunque se puedan establecer algunos parámetros probables pensar alternativas nadie lo sabe a ciencia cierta hasta las paso creo que una clave es ver qué va a pasar con el dólar es la víscera más sensible parafraseando a Juan Domingo Perón y en general existe presión cambiaria previo a las elecciones en particular ahora hay restricciones que existen para acceder al dólar oficial es probable que el tipo de cambio oficial por lo tanto se mueva a un ritmo parecido a la inflación como está ocurriendo en estos meses por lo cual el foco se va a trasladar a la tensión en el dólar paralelo, ¿no? el dólar oficial también puede tener problemas porque hay pocas reservas en el Banco Central hoy como contrapeso el Banco Central confirmó que podrá utilizar yuanes para intervenir en el mercado de cambio lo cual puede ayudar un poco a sostener esta relativa calma de las últimas semanas pero el foco va a estar en el dólar paralelo ahí seguro va a haber tensiones en las cotizaciones paralelas en particular en el dólar blue si uno ve en 2015 el dólar blue subió un 20% entre principios de junio y previo a las pasos de 2015 ahí gobernaba Cristina Kirchner en 2019 el blue estuvo tranquilo de junio, de principio de junio hasta las pasos gobernaba Macri pero ya había pegado un estirón, un salto en el mes de febrero y marzo de 2019 y después vino lo de... y después por eso después de las pasos es otro mundo porque después de las pasos y con la pérdida de Macri y esa conferencia prensa incendiaria se disparó el dólar bueno ¿cómo se va a mover el dólar? no se sabe depende de muchos factores entre ellos en qué medida la inflación de mayo que se conoció ayer ese 7,8 que implicó una desaceleración muy leve pero sigue siendo una inflación alta vuelve a impactar sobre las cotizaciones paralelas del dólar también es importante ver cómo va a evolucionar la inflación de junio, julio, agosto es decir, los meses por seguir por venir otro factor importante es qué decisión tome el Banco Central con la tasa de interés el FMI el FMI pide que la tasa de interés sea más alta la tasa de interés de referencia del Banco Central sea más alta que la tasa de inflación anualizada y que la potencial suba del dólar para que el peso argentino entre muchas comillas sea atractivo como reserva de valor es decir, que la gente no se vaya al dólar y sea como contenida sobre todo en los plazos fijos en pesos si se anualiza la inflación de los últimos dos meses que en promedio da 8,1 más o menos entre el 8,4 de abril y el 7,8 de mayo si se anualiza esa inflación los precios en términos anuales pueden llegar a aumentar 155% algunas proyecciones dan un poco menos pero si uno toma la tasa actual de referencia del Banco Central y la anualiza están 155% exacto es decir, que se espera que pueda haber un cambio de tasas en el Banco Central hoy el Central informó lo contrario en el día de hoy jueves el directorio dijo que no va a mover la tasa de referencia por lo menos por esta semana pero no puede descartarse que lo haga hacia más adelante para intentar reasegurar la relativa calma cambiaria de las últimas semanas con una suba de tasas que ubiquen los plazos fijos y por encima de la inflación y eventualmente por encima de una potencial suba del dólar quizás el factor central que va a definir el escenario en los próximos meses es lo que ocurre con el Fondo Monetario Internacional lo mencionamos antes hay una delegación argentina que va a viajar el lunes para tratar de cerrar un nuevo acuerdo el equipo económico está esperando que con ese acuerdo lleguen dólares frescos por parte del Fondo Monetario a la Argentina y poder utilizar esas reservas para poder intervenir en el mercado cambiario algo que el Fondo Monetario no permitía no lo permitía en la época de Macri y sin embargo se hizo ahora en los diarios se empiezan a rescatar algunos documentos de Guita Gopinat que es la segunda del Fondo Monetario Internacional con quien habla Massa que son de los últimos años donde muestra cierta flexibilidad para que en situaciones especiales como podría ser la Argentina se puedan utilizar dólares que envía el Fondo Monetario Internacional para tratar de sostener la cotización cambiaria por último obviamente van a incidir las encuestas y las perspectivas de los candidatos porque muchos candidatos bueno está en mi ley que propone una dolarización Patricia Burry muchas veces dice que hay que hacer un levantamiento rápido de las restricciones cambiarias te va a dar incertidumbre porque confunde deflación con inflación así que tiene algunos problemas conceptuales es una incertidumbre caminando que a los mercados que incluso les gustaría cosas que prometen la ven medio como una aventura al frente de la política económica bueno recapitulemos los factores claves son evolución de la inflación decisiones que tome el Banco Central con la tasa de interés lo que ocurra con el FMI y las perspectivas hacia las elecciones en función de estos factores se pueden delinear obviamente tres escenarios uno bueno uno regular y uno malo un escenario bueno es uno donde el gobierno logra atravesar el periodo de las PASO con relativa calma cambiaria como fue en 2019 con Macri un escenario regular es aquel donde reaparecen las tensiones cambiarias como fue en 2015 cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner pero logra entre estabilizaciones y desestabilizaciones parciales no perder el control de la economía no perder el control y justamente un tercer escenario uno malo y que no se puede descartar de ningún modo es un escenario donde las tensiones cambiarias se vuelven inmanejables y el gobierno pierda el control de la situación en particular también viendo la interna feroz que hay en el frente de todos no se sabe si Maza va a seguir al frente del Ministerio de Economía si eventualmente es candidato y quien ocuparía eventualmente el Ministerio de Economía bueno lo que estamos seguros es que no se puede esperar ningún escenario en ninguno de estos escenarios más allá de algunas medidas limitadas y aisladas que puedan aparecer ahora para las elecciones para aparecer votos es una mejora sustancial de los salarios y más en general de las condiciones sociales en un país con más de 40% de la población en situación de pobreza Pablo Arino y el escenario económico complicado como siempre no importa cuando le das esto hacia las elecciones gracias gracias Gracias.